¡Pi! No, está toda resurada la bahía, acá hay un culero A ver Mike, no voy a ver qué cara pone este wey ahora ¿Eh? A ver hermoso, diego ¿Qué está grabando? ¿Qué estás haciendo wey? ¿A qué te caes? Me puso nervioso, viste No se pongan nervioso compadre La cámara es su amiga Buenas tardes explica a la gente que le vamos a hacer el carro lo vamos a hacer de aguametanol saludos especiales a toda la gente y los mochis ¿qué le vamos a hacer al Black Panther ahora? ¿qué le vamos a poner? una pieza nueva que nos va llegando desde Japón ya verga de Japón el negocio se pone nervioso ¿puedes censurar algunas palabras que digan? no, nada si puedes es más edición es más edición pero si puedes entre menos edición le metamos mejor pero nomás voy a hacer una pendejada para reírnos todo tienes que hacer ediciones porque a veces se ponen aburridos los videos mira aquí hemos quitado la bomba Bohem que tiene 20 libras de gasolina nomás gaolina compadre gaolina dice mi compadre Bebo un saludo para mi compadre Bebo gaolina estamos al verga viejo cortale ya hashtag el elcorro ¿qué está haciendo? ¿qué está haciendo? cortale mi chavo también ¿qué está haciendo? lo que está haciendo? le vamos a hacer un truco ¿o qué? a la bellissima y el ramón a poco ya la puso oiga estamos en puro verga oigan los drones ya en minutos instalando la bomba aquí se va a saber si va a prender o no tiene que prendernos cuánto le calcula más o menos que tiene que marcar el relojito de la gasolina ojalá y marque bien porque si no tiene que marcar bien tardó dos meses en llegar veamos cuántos PCI son PCI o qué son padre pásenme la pinza de punta se me olvidó la pinza de punta saludito especial para todos los seguidores de mi comandante cuando no se acuerdan cuando no se acuerdan cuando se haga la machaca se va a hacer o no se va a hacer abre el cofre para ver cuánto marca el balón eh Mikey abre el cofre Mikey va a prender o no tiene que prender tiene que prender vamos a hacer güey vamos a hacer güey ya mire viene cambio no yo voy a hablar de la verdad verga eso cuánto marca ¿cuánto marca? ¿cuánto marca? esta ahí no me gusta 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 oito la pinza Gracias a Punta Iua la pinza bueno pues como pudieron ver ahí ahorita instalamos aquí al carro una bomba de gasolina de alto rendimiento ya que pues tuvimos problemas ahí el otro día con la bomba entonces decidimos mejorarla y como vieron ahí la instalamos en el próximo vídeo les voy a mostrar el carro que tenemos hoy en día ya que el avispón verde quiere la cura integra lo vendimos entonces en el próximo vídeo creo que vamos a llevar el black panther a reprogramar así que estén atentos saludos breves